Bueno chicos y ya nos estamos acercando a la primera posición de cómo ustedes eligieron celebrar de la mejor forma la independencia a su manera. Así es, llegó el momento de conocer la posición número uno, la que ustedes escogieron. La independencia a tu manera, estar en la banda de tu escuela en la posición número uno. Ok chicos, estamos en el Colegio San Francis y hoy vamos a ver por qué a los chicos les encanta tanto celebrar el 15 de septiembre con esta banda, este colegio. Y entonces varios de ellos pasan por un proceso de selección cuando en cuarto grado que quieren ingresar a la banda, se les hace una pequeña aplicación. Los que tienen más aptitud para entrar son los que empiezan el proceso de educación, de aprendizaje propiamente de la música. En el caso mío me corresponde lo que es los vientos, o sea todo lo que son flautas, clarinetes, saxofones, trombón, trompeta, corno, tuba. Como que uno expresa los sentimientos y se siente como, se desahoga con las cosas. Practico dos veces al final, porque me gustan más las cosas que son como de soplar que de tener que tocar y eso. En aquella época militar las bandas eran las que amenizaban todas las ceremonias militares. Cuando se hizo la independencia, cuando llegó el acta de independencia y todo, siempre habían las bandas tocando los cuarteles. Por dicha ya no hay ejército, pero la tradición de bandas se quedó. Yo creo que un 15 de septiembre es muy importante todo lo que tenga que ver con la patria. Realmente sentirnos orgullosos de ser costarricenses y vivir en una patria realmente libre y en paz. Como parte del repertorio universal que ellos manejan, estamos tocando música tropical, música clásica, música de películas. Que ellos aprendan a tocar un poquito de todo, pero sí es muy importante para ellos el que haya un repertorio folclórico para rescatar nuestras raíces. Me gusta porque es como parte de mí. Que saquen su ratito para celebrar un año más de independencia con nuestras tradiciones. Son muy importantes, tenemos un privilegio de vivir en un país en donde no hay un ejército que los ponga a marchar porque tienen que hacerlo, en donde tienen que hacer un servicio militar, sino que pueden meterse a este tipo de actividades. Y pueden disfrutarlo mucho porque todas estas actividades son muy sanas, son muy seguras. Siempre están los profesores y los papás ahí ayudando. Y es muy bonito y realmente aprenderán a valorar todavía más a su país. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta nota. Recuerden que lo más importante es celebrar este 15 de septiembre ya sea en una banda, en actividades cívicas o en un desfile de faroles, por ejemplo. Ahora continuamos con más de Red Elementos. Transformate, vos también. Gracias. Gracias.